saludos pues segundo vídeo del día y es que samsung nos ha sorprendido hoy con una nueva actualización y vamos a hacerla en directo y vamos a ver sobre qué estaría basada esta actualización llevamos una actualización cada mes cosa que está muy bien y vamos a ver qué novedades incluiría vamos a ver si podemos despegar esto y nos dice que se ha mejorado la conectividad estabilidad wifi se ha mejorado la cámara y creo que se puede ver más lo que va a mejorar tenemos la mejora de la conectividad y la estabilidad de la wifi se ha mejorado la estabilidad de la cámara se mejora también el bluetooth que se mejora después la seguridad del dispositivo aquí puedes explicar un poco más y dice que podría incluir pues también mejoras de estabilidad del dispositivo reparación de box y otras características mejoras futuras o encuentro el rendimiento etcétera pues bueno vamos a actualizarlo ya vamos a acercar un poco la cámara y vamos a posicionar mejor el móvil para que lo veáis mejor vamos a hacer un poco más de zoom y vamos a decirle descargar pesa unos 500 y pico megas recordaros que en el apartado comunidad pues tenéis un test donde podéis tenéis una encuesta donde podéis elegir el próximo móvil que crees que analice y también podéis hacer cualquier pregunta sobre este smartphone y os lo responderé en un próximo vídeo de acuerdo pues vamos a pasar a actualizar el smartphone y vamos a pasarlo esto un poco a una velocidad más rápida de acuerdo pues hasta ahora bueno pues ya ha pasado todo esto le damos a instalar es muy sencillo y él empezará a hacer todo el proceso necesario para actualizarse comentaros que la batería debe estar en un 50 y pico un 60% aproximadamente como mínimo y vamos allá no sé lo que pueda tardar de acuerdo pues ha durado la actualización vamos a enfocar mejor esto unos siete minutos aproximadamente no ha sido un proceso demasiado lento y ahora vamos a empezar a que cargue el sistema del todo y vamos a ver si hay alguna novedad visible o solamente es algo que es interno vamos a esperar un poquitín nos dice que está instalando algunas aplicaciones no sé que pueda ser lo desconozco a ver aquí tenemos el inicio y pone que está finalizando la actualización vamos a esperar unos segundos y vamos a ver que nos podemos encontrar de nuevo de acuerdo y parece ser que ya estaría todo instalado vamos a ir aquí a ver si tuviésemos alguna novedad pues vamos a revisar por aquí en lo que es el lote de aplicaciones de samsung pues de momento me parece que son las mismas que habían hasta ahora vamos a hacer que aquí en samsung tenemos lo mismo y veo que seguimos teniendo de momento las mismas los mismos ajustes y aplicaciones aquí tenemos lo mismo vamos a ir a la actualización de software y vamos a ver y aquí nos dice que se ha actualizado bueno pues yo os iré comentando si hay novedades dice que hay alguna novedad en la aplicación cámara no lo sé vamos a entrar un momento yo de momento pues veo que prácticamente tenemos lo mismo cámara super lenta lenta rápida etcétera me imagino que será más a nivel funcionamiento de acuerdo bueno pues como siempre el rollo es siempre suscribirse lo compartís y ya sabéis de acuerdo cualquier cosa pues ya os iré comentando de acuerdo un saludo bueno pues bueno pues vamos a ver Gracias.